Y esto es un grito segoviano, con sabora, porque cumbia. Hola, ¿qué tal amigos de mi canal de YouTube? Yo soy Oztania Ramírez y ando mostrándoles todo lo bello y hermoso que tiene mi bello país, Nicaragua. Y ahorita me vine al norte de mi país y estoy, imaginen dónde estoy. Estoy en Ocotal, Nueva Segovia. Es mi primera vez por estos lados. Jamás había venido a Ocotal y la verdad que sí quería conocer. Tenía muchas ganas de conocer y me encantó. Pero no es aquí que venimos, nos falta un poquito más, nos falta recorrer media hora todavía, porque vamos para Dipinto. Ahorita hicimos una parada estratégica porque nos quedamos a almorzar aquí, miren. Riquísima, por cierto, la comida, así que pendiente a este video porque nos vamos para Dipinto. Quiero contarles que pasamos ahorita por la carretera de la Tucamonga y terminando la carretera hay un lugar que le llama Don Vigorón, donde venden un rico vigorón. Y una de las muchachas con las que voy ahorita, miren qué delicia, compró y nos comenzó a compartir a todos. Así que voy a probarlo a ver qué tal está. Miren qué rico. Luguita. Quiero decirles que el Vigorón es una comida típica de Granada. Y miren dónde la venimos a encontrar. Bueno, y ahora yo me encuentro en Dipinto. La verdad que nunca había venido a este municipio y la verdad que está muy lindo. En este momento me encuentro en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Por acá le conocen como el Santuario de Piedra. Les cuento que en 1947 colocaron aquí a la Virgen de Guadalupe porque en ese entonces aquí en Dipinto estaba una enfermedad que era parecida a la lepra y estaba perjudicando a los habitantes de este municipio. Entonces, Monseñor, por acá les voy a dejar el nombre. Él vino y puso esta Virgen por acá y vienen todos los habitantes desde 1947 a pedir favores, a dar gracias a la Virgen. Y aquí, desde el 9 hasta el 12 de diciembre, esto me dicen que se pone muy lleno. El 11 de diciembre es la vigilia, la gente amanece aquí y el 12 de diciembre aquí es una alegría porque el 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe. Vamos a seguir explorando este lugar porque por acá hay un río también que me dicen que les sirve. Es un río que lo utilizan para beber agua en Ocotal. Así que vamos a ir a conocer más. Y ahora voy subiendo las escaleras porque quiero llegar a la cima. Y miren todo lo que he caminado. He caminado bastante, voy cansada, pero vale la pena porque la verdad que quiero conocer todo por estos lados. Bueno chicos, y déjenme decirles que esta caminada que acabo de dar no es jugando. Yo creo que ya tengo duras mis piernas. Las caminé un montón, por ahí pudieron ver todos los escalones que subí para llegar a la Cruz de la Fe que me ha encantado. Este es un mirador muy reconocido aquí en el municipio de Dipilto. Les quiero contar, esta cruz fue construida el 8 de febrero de 2016 y fue inaugurada el 4 de julio del año 2016 también. La verdad que es muy bonito para venir a pasar la tarde en familia o para venir a estar con tu pareja o con tus hijos. Lo que les quiero decir, sí que la caminada, tienen que venir, la verdad, mentalmente preparados para caminar todo eso. Y luego quedarse aquí desde el mirador y poder apreciar todo el municipio de Dipilto. Por acá se los dejo. Bueno chicos, si yo continúo aquí en la Cruz de la Fe y ustedes no se imaginan el clima que está aquí, qué perfecto, riquísimo. Porque como uno sube tanto escalón y al final uno termina súper cansadísimo, entonces este aire te refresca. Y les quiero contar que aquí donde estoy yo es Dipilto. Dipilto es un municipio de Nueva Segovia. Y aquí Nueva Segovia es conocida como la ciudad de los pinos. ¿Y saben por qué? Porque por todos lados hay estos bellos pinos que ven por acá a mi alrededor. La verdad que la vista está espectacular, el clima maravilloso. Así que como una excelente opción tienen el municipio de Dipilto, aquí en Nueva Segovia para venir a disfrutar. Y les, a ver, les recomiendo que ahorita que estamos en noviembre ya se aproxima diciembre. Les recomiendo que se vengan en los primeros días de diciembre porque aquí se pone súper lleno. Hay mucho turismo, hay mucha gente devota que viene a pedirle y a agradecer a la Virgen de Guadalupe. Quiero mostrarles todo lo que caminé de su vida. Miren, de bajada hoy es sabroso, pero de su vida, ay Dios mío, si con la lengua es fuera. Bueno, y con este fondo que tengo de puro pino, porque me encuentro en la ciudad de los pinos, en Nueva Segovia, les quiero contar que esta camisa que luzco hoy es de variedades de colores. Una tienda que está ubicada en el mercado oriental, de donde fue la casa de los encajes, 75 varas al lago. Y de donde fue la casa de los encajes, una cuadra y media al lago. Miren qué belleza, dice Nicaragua. Yo ahorita la ando desprensada porque ando mucho calor, pero ando un top pequeño por acá. Así la pueden usar también ustedes o también se la cierran. Estas son espectaculares para ir al estadio a ver esos juegos de béisbol que nos encantan a nosotros los nicaragüenses. Les cuento que también hay en color blanco y las letras azules. Ok, chavalos, y les quiero contar que aquí en el Santuario de la Piedra también se encuentra un pozo bendito. Y es este que ven acá. Me dicen los locales que le dicen pozo bendito desde hace años, desde 1947, que pusieron a la Virgen de Guadalupe en el Santuario. Y les quiero contar que esta agua la viene a bendecir el sacerdote todos los domingos. Y los feligreses, los creyentes, vienen aquí al pozo bendito a llevar su agua bendita. Yo en este momento voy a sacar un poco de agua bendita. Ya me andan trayendo una pichinga para yo llevármela o una botella. Nosotros en Nicaragua le decimos pichinga, pero es una botella para yo llevar mi agua bendita a mi casa en Managua. Miren. Por acá yo llevo mi botellita de agua. No sé ustedes si creen, si no creen. Tienen que aprender a respetar las diferentes religiones que existen en el mundo. Aquí hay gente que va entrando al Santuario de Piedra, al Santuario de la Piedra, donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Aquí es un lugar sagrado donde la gente viene a pedir, a orar, a consagrarse. Bueno, y por acá yo ya voy con mi agua bendita. Acabo de salir del Santuario de la Virgen de la Piedra. Y por acá se encuentra este lugarcito que usted, si quiere llevar un souvenir, una camiseta con la Virgen de Guadalupe, algún llaverito, cualquier cosa que se le ocurra, la puede encontrar por acá. Les voy a grabar para que miren más o menos qué es lo que encuentran entrando al Santuario de la Piedra. Ok, amigos suscriptores, les quiero pedir que si ustedes no creen en la Virgen de Guadalupe o no creen en ningún santo, respeten este video, porque hay mucha gente que cree en la Virgen de Guadalupe y hay mucha gente que viene al Santuario de la Piedra aquí en Dipilto. Recuerda suscribirse a mi canal de YouTube Oztania Ramírez para continuar viendo videos como este, espectaculares de mi hermoso país, Nicaragua. Bueno, chavalos, y ahora nos movimos aquí en Dipilto y me vine al Cerro Coquimba que está ubicado allá arriba. Me dicen que uno dura aproximadamente una hora en llegar al cerro. Este cerro es un parque ecológico municipal aquí en Dipilto. Y aquí se encuentra también un campestre Coquimba que ofrece estos apartamentos que miran por acá. Miren, son dos apartamentos y por allá está una casa que ya la vamos a ir a ver para que más o menos ustedes vean cómo es el lugar, cómo es el ambiente. Por el momento les puedo decir que el clima es súper fresco y delicioso para poder venir. Vamos a conocer más. Por acá me comunican que los apartamentos tienen diferentes precios. Este de arriba tiene un precio como un poquito más carito que el de abajo por la vista. Y es que aquí en el balcón, miren, por allá está la sillita. Usted viene, se sienta, tomarse su cafecito y a disfrutar de esta hermosa vista que ofrece aquí Coquimba en Dipilto. Como ya sabemos, aquí lo que más prevalece son los pinos y es lo que más van a notar en este paisaje. La verdad que está espectacular para venir en familia, para venir con las amistades, para venir a disfrutar porque también ofrecen paquetes. Ustedes pueden hacer fogata, ustedes pueden cabalgar. O sea, es una área bastante amplia donde ustedes pueden realizar diferentes actividades y aquí se lo permiten porque aparte de hospedarse, pueden realizar sus actividades y pasar espectacular disfrutando de toda esta área verde porque por todos lados está verde, se disfruta mucho de la naturaleza. Sigamos conociendo. Bueno, y por acá me encuentro en el segundo apartamento en la planta baja y miren qué rico esto. Yo estoy disfrutando porque miren, aquí se sientan ricos y miren este paisaje espectacular. Y ¿saben qué me sorprendió en estos momentos? Que estamos a 12 kilómetros de Honduras, ¿se imaginan? Y estoy a 239 kilómetros de Managua. Yo creo que ya no voy para Managua. Yo me voy para Honduras o me quedo aquí en Coquimba. Todavía no me he decidido, ahí les cuento. Y yo continúo explorando Coquimba porque la verdad que este campestre está espectacular, me encanta todo el paisaje. Miren qué belleza, todo aquí está bello, verde, verde, verde para respirar aire puro. Este lugar se encuentra entre la cordillera Dipilto, Jalapa, exactamente en el kilómetro 237 para todos aquellos a quienes les encanta conocer Nicaragua y también para todos esos turistas del extranjero que nos quieran visitar. Aquí los esperamos en Dipilto, Nueva Segovia. Ahorita yo les mostré los dos apartamentos que hay aquí en Coquimba, en el campestre. Ahora les vine a mostrar la casa porque también alquilan una casa familiar con tres habitaciones, con baños, también con su lavandero. Miren, por si quieren lavar, también miren, por acá hay para hacer sopita o para asar carne. Por acá les voy a seguir mostrando porque el lugar está súper increíble, súper acondicionada la cocina, miren. La cocina está súper acondicionada, por acá se las voy a estar mostrando y los cuartos también porque aquí estoy viendo una cama súper cómoda, miren, una cama súper cómoda con su abanico y aquí vamos a ver también una mesa con sus sillas. Vamos a seguir para que ustedes conozcan el campestre Coquimba, que el paisaje es espectacular. Por acá otra cama súper cómoda para papá y mamá, miren. Se los voy a seguir mostrando. Y nos vamos a pasar al cuarto de los niños o con las personas que ustedes vengan. Hay literas, miren. Ya vieron, me encanta. Y los precios yo se los voy a estar dejando aquí abajito de la caja porque los precios son variados. O sea, en el apartamento te cobran un precio en la parte de arriba. La parte de abajo te cobran otro precio en el apartamento que les mostré y la casa es otro precio porque es familiar. Y les cuento que la reservación la tienen que hacer a este número telefónico que les voy a dejar aquí. Y ustedes llaman y le preguntan si hay espacio, si hay disponibilidad y se vienen para acá al kilómetro 237 entre la cordillera de Pinto, Jalapa. Y la vista espectacular. Me dicen que por acá hay una cascada también, miren. No la pueden apreciar en estos momentos. Y está un poquito larguita, como a 10, 20 minutos. Hay que caminar para llegar a la cascada. Me encanta, me encanta. ¿Qué les parece? Voy a esperar sus comentarios aquí abajito a ver qué les parece este hermoso lugar de Dipilto. Y ahora me encuentro con una tacita de café. Y es que les quiero contar que Dipilto tiene el mejor café de Nicaragua. Les cuento que Nicaragua está posicionado, según la Bolsa de Valores de Nueva York, como el tercer lugar de los mejores cafés del mundo. O también lleva el sexto lugar de los mejores cafés del mundo. Si no me creen, vayan a Google y pongan, escriban, mejores cafés del mundo. Y de entre ellos les va a salir el café de Nicaragua. Y el principal es el que hacen en Dipilto. ¿Por qué? Porque el mejor café de Nicaragua está en... Se siembra, se cultiva en zonas súper altas. 1,300, 1,700 de altitud. Y la verdad que yo lo voy a probar porque no me puedo ir de Dipilto sin probar este delicioso café. Esto está riquísimo. Esto está muy rico. La verdad que yo me voy súper contenta porque vine a conocer un lugar donde tienen el mejor café de Nicaragua. Y esto es espectacular. O sea, en mi Nicaragua. Y no me la doy. Bueno, y ahorita nosotros ya venimos bajando del cerro. Y aquí está un río. Este es el río de Dipilto. Les quiero contar que este río lo utilizan, abastece de agua a Ocotal. A un kilómetro de Ocotal se encuentra una planta. En esa planta procesan el agua para que abastezca, para que las personas de Ocotal, los habitantes de Ocotal puedan consumir esa agua. Vaya. Dipilto viene a unirse al municipio de Ocotal y ayuda de esta manera a sus habitantes. Miren qué increíble. Y en este río nadie se baña. Este es el mismo río que nosotros miramos en el Santuario de la Piedra donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. La verdad que este río es súper grande y abastece bastante, bastante a la población de Ocotal. Increíble. Ahora nosotros nos vamos para Ocotal a conocer un poquitito de Ocotal porque ya es un poco tarde. Y nosotros nos encontramos a 5 horas de Managua, ¿se imaginan? Y tenemos que regresar hoy mismo a Managua. Así que nos vamos a pasar un rato por Ocotal. Ahí les voy a mostrar qué hay en Ocotal. Por el momento me despido de Dipilto. De Dipilto me trasladé a Ocotal nuevamente donde inicié esta hermosa aventura en este departamento de Nueva Segovia. Ocotal es la cabecera departamental de Nueva Segovia. Y por acá se encuentra una feria caribeña. Miren qué belleza, cómo está por acá. La gente viene a participar a todas estas ferias. Por acá hay comida, hay bebidas. Recuerden que yo les hice un video de la costa Caribe Norte donde me fui a disfrutar de Bilwi y de varios lugares que hay en Puerto Cabeza. Hoy ellos andan aquí en Ocotal, Nueva Segovia. ¡Qué coincidencia! Y por acá andan vendiendo pues todos los productos que ellos elaboran. Y también que ustedes saben que allá comen mucho marisco. También están vendiendo por acá en la feria. Yo por acá ando disfrutando, conociendo este bello parque que está ubicado en Ocotal. La verdad que está espectacular. Me encanta. Ya estuve también en la iglesia. Y también comí, almorcé hoy en la mañana temprano cuando les hice el video, cuando inicié. Almorcé riquísimo en un restaurante aquí de Ocotal. Por acá les dejo el nombre por si ustedes también quieren venir a comer a ese lugar. La verdad que está súper bello Ocotal, Nueva Segovia. Y por acá no puede faltar el Palacio de las Blusas. Premiando a sus fieles seguidores y a todas las personas que se suscriben en mi canal de YouTube. O sea, Daniel Ramírez, recuerda suscribirse. El Palacio de las Blusas está ubicado en el Mercado Oriental. De donde fue la Casa de los Encajes, 20 varas al lago. Y de donde fue la Casa de los Encajes, una cuadra al lago. Pero por acá yo me encontré a una chica preciosa habitante de Ocotal. Y por acá ella tiene su premio porque me dice que ya se suscribió a mi canal y que ya sigue al Palacio de las Blusas. ¿Ya no seguís? Sí, muchas gracias. ¡Eh! Y desde el Parque de Ocotal me despido de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este video. Me la pasé espectacular conociendo Ocotal y principalmente Deep Pilto. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse en mi canal de YouTube Ohz, Dania Ramírez. ¡ headgum! ¡Ap! ¡Ap! ¡Ap!